Colombia, de la crisis pandémica a la recesión y crisis social. Lo que parecía una crisis de salud pública por efecto del COVID-19 a las pocas semanas de su impacto, permitió comprobar sin reserva alguna y mucho más pasados 12 meses que también había potenciado una recesión económica, incubada desde el 2008, y con ella altos niveles de desempleo, también facilitando por el confinamiento la multiplicación de los feminicidios y otras manifestaciones de violencia contra la mujer, como la multiplicación de la labor del cuidado a su cargo, el teletrabajo e incremento de la jornada laboral, ahondamiento de la pobreza y de la indigencia, crecimiento de la desigualdad social y alta sensación de inseguridad ciudadana acompañada de cuadros depresivos, una ampliada sensación ciudadana de no saber qué pasará con sus vidas y familias potenciada por la caída económica en un 6.8%, que luego de la crisis de 1929 es la más notoria que el país ha vivido. Caída que no es solamente una cifra sino que significa, por ejemplo, que el desempleo pasó en un año del 11% al 19% en junio del 2020, para situarse al final del año en un 15%, es decir, más de un millón y medio de connotaciones quedaron en el asfalto en pocos meses, lo que sumado a otros 2.600.000 que ya estaban padeciendo esa situación, nos dan imagen de la tragedia que viven en muchos hogares. Una crisis reflejada también en la quiebra y cierre de alrededor de 507.000 pequeños negocios, entre ellos 205.178 dedicados a la reparación de vehículos automotores y motocicletas, desempleo y crisis social que se traduce en el crecimiento de la pobreza hasta el 65%, niveles poco vistos en el país. Según los entendidos de aplicarse políticas sociales adecuadas en menos de 10 años, se retornarían los niveles de pobreza que registraba el país antes del inicio de la pandemia y los confinamientos que dio lugar. Sin trabajo, sin ingresos, no es extraño que el hambre tocara la puerta de muchos hogares. Por ejemplo, a enero de 2021, 67.3% de los hogares consumieron 3 comidas al día, en comparación con el 90.1% que lo hacían un año atrás, el 29.7% 2 comidas al día, el 2.4% 1 comida y el 5.5% 43.237 personas menos de una comida al día. Una realidad que no logró ser menguada por la frágil política de mercados dispuesta por el gobierno nacional y varias alcaldías, dirigida solo a los más pobres y sin contemplar ni percatarse de una inmensa cantidad de familias catalogadas como clase media, habían pasado la pobreza y muchas que eran pobres ahora estaban en el hueco de la indigencia. Una realidad para la cual se requería que la existencia de un gobierno con visión de justicia integral con espíritu de servir a las mayorías y no solo a sus aliados, una política económica y social de urgencia era y sigue siendo de urgente implementación que complete, por ejemplo, la aprobación de una renta básica transitoria equivalente a un salario mínimo para 9 millones de hogares que hoy están pasando las verdes y las maduras, pero también la apertura de bolsas de empleo para vincular a cientos de miles en la implementación de obras de urgencia, por ejemplo, en infraestructura como conservación de vías, construcción de miles de viviendas, descontaminación de fuentes de agua, reforestación de amplias áreas del país, recuperando bosques, pero también atención a personas deprimidas o en situación de crisis emocional por la muerte de familiares producto del COVID-19 y no poderles hacer el necesario duelo, recuperación de vías férreas, conservación y mejoramiento de la infraestructura de universidades y otro centro de estudio. Todo ello estaría a la orden del día y le garantizaría a miles de hogares no haber vivido la crisis antes relacionada como impedir que la misma se onde o llegue a otros muchos hogares. Una crisis que no solo es económica sino también de violencia, en particular padecida por las mujeres producto de un confinamiento que las obligó a permanecer con sus agresores. Una realidad que no es menor. Cada cuatro horas se presentó un caso de acoso sexual. Cada 19 minutos una persona fue atacada por acoso sexual. Cada cinco minutos se presentó un caso de violencia intrafamiliar. De esta manera, si la violencia de género ya era una pandemia en las sombras antes del 2020, con el COVID-19 resultó devastadora. De ahí que la línea 155 casi estalla con un crecimiento dramático de 228 por segundo solo en los tres primeros meses de pandemia. Violencia padecida por las mujeres a la par de la sobrecarga de trabajo doméstico, que hasta el 94% termina realizado por ellas, lo que afecta sus posibilidades de educación, trabajo y desarrollo personal. Se verifica nuevamente la triple carga que sobrellevan, trabajo, cuidado de hogar y procreación. Sobrecarga de trabajo y negación de derechos ampliados que no es reconocido a la hora del pago salarial, lo cual es menor en promedio en un 20% la que perciben por igual el trabajo de los hombres, como tampoco reconocido en la responsabilidad que tienen en el sector de la salud en el cual el 80% del personal sanitario es femenino. Una carga que las lleva a exponerse de manera constante en su integridad y por conducto suyo exponer a sus familias, con una afectación evidente a tal punto de que los 43.399 contagiados por COVID-19, contabilizados hasta marzo de 2021 en el sector salud, el 74% recae sobre ellas. Afectación también evidente entre el creciente número de personas afectadas por inactividad, las que crecieron en el 2020 en 1.100.000 personas, 732.000 de ellas mujeres, ahora dedicadas en sus hogares aún más a labores de cuidado. Estamos finalizando el primer año de pandemia, por tanto una radiografía exacta de la catadura de la clase dominante en nuestro país, con su desdeño por los grandes sectores sociales. Este desgobierno solo es cubierto en algo, como luz de esperanza de que otra sociedad sí es posible, con lo realizado en algunos sectores populares con el protagonismo de las mujeres, donde tomaron un cuerpo iniciativas de protección común, acciones de solidaridad desinteresada, medidas de cuidado y atención colectiva, algo que la ciencia imperante y los poderes dominantes desdeñan todo el tiempo. Un año de pandemia a lo largo del cual, en algunos países de la región, parecía que el golpe sobre la salud pública no sería tan duro, pero que con el paso de los meses va tomando otra faceta.